quieres evitar que te roben tu moto pues quédate en el vídeo porque te voy a dar unos consejos que te van a ir muy bien bien amigos bienvenidos una vez más aquí a mototest mi nombre es Josep y hoy estamos aquí porque hacía mucho tiempo que no hacía ningún vídeo dando consejos para tanto gente nueva como gente que ya tiene muchos años en el mundo de la moto pero que siempre siempre se puede aprender algo más en este vídeo te voy a decir varios consejos para evitar que te roben la moto y es que esta semana he tenido a un amigo que le han robado la moto y cuando le he pedido varias cosas para que de esta manera fuera más rápido su búsqueda habían algunas que no tenía y eso me ha hecho pensar en que tenía que hacer este vídeo por suerte hemos encontrado su moto y sí algo dañada pero la tiene y es que a día de hoy el tema de los robos está en auge no paramos de tener robos de moto da igual la cilindrada da igual el modelo porque sí que es verdad que hay modelos que los roban para luego desguazarlos y mandarlos a otros países pero hay otras motos que simplemente las utilizan para ir de un punto a a un punto b y luego las tiran sea cual sea el robo siempre duele sí ya sé que los puritanos me dirán oye esto no es un robo si va de un punto a un punto b no lo es oye que me da igual lo que diga la ley ya nos entendemos al final esto es una para todos los que nos roban la moto y todos los que tenemos motos queremos evitar que nos puedan robar nuestro vehículo y dicho esto voy a empezar por el primer consejo que te voy a dar el primer consejo sería que añadas a tu moto un dispositivo gps en el mercado hay un montón yo utilizo este de aquí arriba que hice ya un vídeo que yo sinceramente no pillo nada o sea lo probé a mí me sigue funcionando porque se sigue funcionando y estoy muy contento hay más en el mercado muchos más hay una marca que no para hacer propaganda y la verdad que la gente que lo tiene a mí me ha hablado muy bien pero es que hay muchísimos gps para poder controlar dónde está tu moto y te avisa de cualquier movimiento al menos en el mío es así supongo que en estos otros también y como son más nuevos pues encima tendrán más cosas es más yo cuando dejo mi moto en cualquier concesionario cuando me dejan una de las motos de pruebas sé a qué hora mueven la moto y a qué hora abren el taller porque la mueven la y entonces me salta la alarma sé cuando la vuelven a guardar porque es que por cada cosa que hagan por cada movimiento que hagan queda registrado y si cualquiera persona me cogiera la moto siquiera si quisiera dar una vuelta con ella el gps me daría cada tres minutos o cinco minutos esto lo puedes poner tú como quieras el punto en el momento que está pasando la moto y si lo abres te lo pone en vivo te enseña en todo momento dónde está por dónde va circulando el puntito algo que es bastante bastante oye para mí imprescindible es más es más os voy a dar una anécdota porque tengo varias anécdotas de éstas el cual un amigo mío que también es youtuber y que por aquí te dejo su vídeo le intentaron robar la moto y gracias a uno de estos gps pudo evitar que le robaran la moto por lo tanto es algo efectivo naturalmente no hay nada imposible siempre te la pueden robar pero que te ayuda al menos a estar avisado de que algo está pasando con tu moto el siguiente tip viene con una crítica al final de todo lo que os voy a decir y es que todos estos que tengáis un parking privado sea cochera o simplemente un parking intentad ponerle algún anclaje en el suelo para que de esta manera podáis poner el candado enganchado a éste y así dificultar de que vuestra moto sea levantada introducida en una furgoneta esto no cuesta mucho dinero por aquí os dejo a algún algún ejemplo de algún anclaje de éstos que os comento que me van enganchados al suelo y que esto ayudará muchísimo a que cualquier malo que se haya fijado en tu moto le dificultes el acceso a poder coger tu moto y llevársela simplemente cogiendo la levantando la metiendo en la furgoneta y luego dentro de la furgoneta o dentro de donde sea la desmontan y hacen con ella lo que quieren si estás en la calle en la calle tendríamos que buscar zonas donde poder enganchar nuestra moto sean señales árboles cualquier cosa que esté enganchada y que podamos poner el candado entre la moto y este objeto y de esta manera dificultemos el traslado de nuestra moto y no la puedan introducir dentro de una furgoneta o simplemente que no se la lleven ya sé que los ayuntamientos estas cosas no les gustan nos podemos encontrar una multa y aquí va mi crítica la crítica a los ayuntamientos queridos políticos me encantaría que os llegara este vídeo no sé dudo mucho que alguno lo vea pero me encantaría y solamente deciros que en las zonas de aparcamiento de las motos pudierais incorporar algún elemento como he dicho antes y por aquí dejo algún ejemplo en la vía pública para que de esta manera la gente pueda poner el candado entre la moto y este accesorio para evitar que sea más fácil el robo de motos porque últimamente hay muchas motos robadas y es una pena sé que una de las respuestas que me podrían dar es que no se puede porque claro si viene alguien con equips y se da con eso se puede hacer daño escúchenme aquí os dejo esto para que lo veáis si existe esto para las bicicletas porque no ponéis algo para las motos no cuesta nada durante el día los moteros cogemos la moto nos movemos para aquí para allá normalmente no dejamos la moto allí todo el día por la noche sí que al dejarla nos ayudaría muchísimo a que el malo ya tuviera que tener que venir con una cizalla con algo para poder cortar y llevarse la moto el cual la policía si antes en un control para esta persona con una cizalla o se le retira porque ya la estás obligando a llevar algo que no es normal por lo tanto queridos políticos hagan algo hagan algo para evitar que haya más robos de moto por favor el siguiente consejo que os doy es es fotografiar vuestra moto hacerle fotografías de todos los lados con la matrícula incluida estas fotografías no hace falta que estén subidas en las redes sociales son para vosotros de esta manera es mucho más fácil de que si os roban la moto tengáis la moto fotografiada el color la matrícula porque a veces con los nervios nos olvidamos de qué matrícula era hacerle fotografías como he dicho antes en la matrícula pero también en el bastidor buscad el número de bastidor y si tiene alguna rayada un color especial o algo que le habéis puesto vosotros que identifique con más facilidad vuestra moto también hacedle fotos para de esta manera cuando vayáis a poner la denuncia entregarlo todo fotografías todo es mucho más fácil os lo aseguro para las fuerzas y cuerpos de seguridad poder encontrar vuestra moto utilizar las redes sociales utilizarlas entre la comunidad motera cuando hay una moto robada y se pone en algún perfil rápidamente se expande para que todo el mundo esté atento sobre esa moto ese modelo la matrícula hacerle fotografías a toda la moto el siguiente tip sería ves a poner la denuncia lo antes posible no pierdas el tiempo con la denuncia en el momento que una policía recibe la denuncia y dentro del ordenador dentro de la red que tienen entre ellos entrelazadas ponen la matrícula y el bastidor de vuestra moto da igual la policía dentro de españa da igual la policía que la encuentre le saltará como robada hay que ser rápidos en el momento que os dais cuenta de que os han robado la moto os doy otro consejo que la verdad que mucha gente no lo hace haz fotocopia o intenta tener los documentos de tu moto en un ordenador algo que tú si te han robado la moto y por desgracia vas moto y papeles con ellas y cuando te roban la moto te lo quitan todo intenta tener esta documentación en algún sitio que cuando le des un clic puedas imprimir de esta manera lo llevas a la policía y tendrá toda la ficha de tu moto los nervios nos juegan malas pasadas y esto amigos os lo aseguro que pasa no nos acordamos de nuestra matrícula de nuestra moto hay que tener esto en algún lado con facilidad para ser rápidos si hablo de rapidez os digo que una vez a una persona se le encontró su moto robada en cunit la misma noche en samboy gracias al gps que le indicaba donde estaba la moto y al final la policía se dio cuenta que su moto estaba en una furgoneta delante mismo de un desguace de coches si tú eres rápido tienes un gps tienes la documentación lo haces todo rápido moviéndote yendo a comisaría llamando al 112 informando de lo que está pasando entregando la documentación aunque sea fotocopia porque muchos como yo llevamos la documentación original con la moto pero si lo haces todo muy rápido puedes tener muchos números a que pillen a esa persona con tu moto igual que te he dicho el consejo de las fotocopias si tienes la oportunidad de poder compulsar tu documentación hazlo ves con la documentación compulsada y la original la tienes en casa y bien y para finalizar si te han robado la moto un consejo que te doy es que vayas haciendo círculos desde el sitio donde tenías la moto vayas haciendo cada vez el círculo más grande buscando tu moto es posible que alguna de estas casualidades te encuentres tu moto en la población más cercana a la tuya en este caso esta semana a mi amigo es lo que le ha pasado él es de tarragona y encontraron la moto en alta fuya utilizaron su moto para ir del punto a al punto b pero yo es lo que haría empezaría a dar vueltas y vueltas y vueltas durante un par o tres de días a diferentes sitios para ver si por casualidad me encuentro la moto os comento por ejemplo que ayer mismo encontré yo una moto tirada en la 7 dirección barcelona en un punto kilométrico me encontré una moto tirada al lado mismo de la autovía llamé al 112 y resultó que no tenía ningún tipo de denuncia por robo eso no significa que no esté robada a lo mejor su propietario estaba durmiendo porque era por la mañana y no se dio cuenta que le habían robado por eso mismo os comento que en muchas ocasiones las motos que roban es porque van de un sitio a otro y tenemos que estar oponer todos los impedimentos que podamos si tú tienes algún otro consejo que yo no he dicho que se me ha escapado o que no conozca me encantaría que lo pusieras aquí abajo porque de esta manera vamos a aprender todos y así seguramente podamos ayudarnos a evitar que nos roben nuestra propiedad nuestra querida nuestra moto hago un repaso rápido de las cosas que os he dicho primero un gps para la moto segundo anclajes en tu parking busca si no tienes parking alguna zona donde puedas anclar tu moto a una señal a un árbol a lo que te vaya mejor para que no te puedan no se puedan llevar tu moto tercero haz fotografías de tu moto cuarto intenta compulsar la documentación o hacer fotocopias de esta cinco ser rápido al poner una denuncia seis utiliza las redes sociales y siete peina haciendo círculos cada vez más grande la zona donde tú vives espero que te hayan gustado estos siete tips que te he comentado que realmente he ido diciendo alguno más pero así lo que es más importante son siete espero que te ayuden y como siempre te dejo aquí un vídeo también que te puede ir muy bien nos vemos en el próximo uves y gas amigos